Valiente, rudo, tú te crees rudo en verdad? Crees que porque rompes máscaras y das favores quieres rudo? En tu perra vida vas a ser un rudo de buen nivel! A ti, te lo dije, traidor, te voy a quitar la máscara, te voy a quitar el nombre de los infernales que hasta vas a pensar en retirarte. Y a ti es simple, lo mejor que te tengo que decir, soy fan de tu relación. Mi muestra no está puesta contra sus muestra. ¡Gracias!